Las plantas verdes, los rosales, los arbustos o los árboles como los cítricos, son muy cultivadas como plantas ornamentales. Son ejemplares que con el paso del tiempo podrán hacerse muy grandes. Pensad que en general las plantas cuanto más posibilidad tienen de hacer raíces, más grandes acaban siendo. Esto lo que repercute es que sus necesidades nutritivas van a ser más grandes. Por tanto, para atender las necesidades de estas plantas lo mejor es utilizar abonos granulados que se aplican normalmente cada cuatro semanas. Una muy buena opción es Novatec Abono Azul Universal. Este abono, aparte de servir para las ornamentales mencionadas, también lo podréis utilizar para huerto, para verduras e incluso para césped. Merece la pena detenerse a leer las instrucciones que hay en el envase, ya que en ellas encontraréis las dosis adecuadas para cada tipo de planta e incluso si queréis utilizarlo como abonado de fondo previo a la plantación. En el caso de que tengáis diestos pequeños también podéis aplicarlo. Para ello diluiremos una cucharadita de producto en cinco litros de agua y aplicaremos a través del riego. Novatec Abono Azul Universal es un abono de nueva generación y alto rendimiento. Sus bolas azules garantizan la estabilidad del nitrógeno en el suelo, un mayor aprovechamiento de los nutrientes por parte de la planta y por tanto una mejor floración de nuestras plantas. Además, Novatec viene con una fórmula mejorada, más baja en fósforo, lo que hace de él un abono más respetuoso con el medio ambiente. Vamos a hablar de este abono un poquito más en detalle. Novatec es un abono complejo, es decir, contiene los nutrientes esenciales para vuestras plantas poro, potasio, magnesio, azufre y microelementos como el hierro, el boro o el zinc. Pero la cosa no acaba aquí. Novatec incorpora el DMPP, un inhibidor de la nitrificación. ¿Qué es lo que hace este inhibidor? Hace que el nitrógeno que aportamos a través del abono se quede en forma de amonio, evitando formas como los nitratos, que son potencialmente contaminantes. ¿El resultado cuál es? Un abono de gran eficacia, alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente. Una forma de alimentar a vuestras plantas que hará que saquéis de ellas el máximo rendimiento y luzcan con todo el esplendor.